¡Suscríbete al canal! Sin tetas no hay paraíso, Las muñecas de la mafia, Esmeraldas, La niña y muchas más. Actualmente hace parte de la novela En la boca del lobo. Y muy pronto lo veremos en la película El paseo 4. El bravísimo es para Diego Vázquez. ¡Bravísimo para Diego Vázquez, amiguito! Amiguito, como cada seis meses. Del Tolima para el mundo. Del Tolima para el mundo, amiguito. ¿Hoy comemos patriota? Hoy comemos, ¿qué es lo que venden allá? Patriota. Patriotas. ¿En Tunja? Sí. No, ni Baguette. Hoy comemos quesadillo. No, hoy nos atendemos con lechona. No, 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 perdón. Con lechona y tamale. ¿Cómo va la serie? Va ganando Tolima. Claro, mijito. ¿Vislumbras una semifinal Cali-Tolima, puede ser? Sería linda. Sería linda, ¿no? Esa es inédita. No, ya perdimos una final con el Tolima. La única que ha ganado a Tolima ha sido. ¿Qué tal una semifinal Tolima-Bucaramanga? No, no, no me suena tanto. No vende, no vende tanto. ¿Qué tal, Diego? Ay, yo sacando al Tolima. Además, qué peligro en el lodo. Leció una baja en el tobillo, ¿no? Muy bien, Diego. Este emotico le bajó el tobillo porque se iban empezando a entrar. Me las cogió por sorpresa, están desayunando. ¡Uy, ahí está Diego, mira! Lo estoy mirando. Mi tío Diego. Estamos en la época más bonita. Estamos ya llegando a la Navidad, llegan las novenas. ¿Tú qué recuerdas? ¿Hacían novenas en tu casa allá en Ibagué? Claro, claro. Y hacíamos la novena en todo el barrio. Entonces pasábamos de casa en casa. A mi papá no le gustaba mucho. Entonces se ponía... ¿Por qué? Porque no le gustaba que andáramos en la calle. Y entonces nos regañaba. ¡Por allá no se me va! Él era... Pero se rotaban los días en la vecindad. Claro, en las vecindades y comíamos mucho. Miren, todavía tengo... Todavía estás quemando. Todavía estás quemando la Navidad. Estás quemando la Navidad. Estás quemando la Navidad. Estás quemando la Navidad. Estás quemando la Navidad de los ocho años. Pero en el Tolima sí es de la Navidad y todo eso. Claro, sí. No, ya se quedó en Colombia esa tradición española que llegó inicialmente aquí. Yo creo que ya... Y en esa época, Diego, cuando estabas en las Navidades, en esas cosas, en la Navidad, en la Navidad, ¿soñabas con las cámaras, soñabas con la actuación? Pues estabas metido más bien analizando piedras. No, no. Como geólogo. No, yo todavía no soñaba con ser geólogo. Yo soñaba con ser un cantante famoso. ¡Papá! Pero muy famoso. ¿De qué género? Balada pop, por supuesto. Pero es que Diego canta. Con esa pinta, balada pop. ¿Y tú cantas, Diego? Temblaba Rafael en esa época. No, no. Yo lloraba escuchando a Basilio. Yo lloraba escuchando a Camilo VI. ¿Cómo era la canción famosa de Basilio? ¿En un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo? Voy a sembrar un jardín para que duerma tu cuerpo. Y con guitarra y con chiquiti, chiquiti, chiquiti. Pero ganaba un mal geólogo. ¿Cómo que geólogo? ¿A quién se le ocurre estudiar eso? ¿Por qué? ¿Algún familiar? No, sabes que cada vez que pienso en mi carrera la quiero mucho. Pero me doy cuenta que es una de las cosas de los oficios con la venia y el respeto que merecen mis compañeros, que quizás más ha promovido o más ha ayudado al deterioro del planeta. Es necesaria la minería. Es necesaria la explotación de recursos porque si no, no tendríamos pavimento, no tendríamos casa, no tendríamos computadores, no tendríamos... Pero, hermano, el oro no. El oro no es necesario desenterrarlo y dañarnos las fuentes de agua y esas cosas. El resto, pues, se puede manejar. ¿Pero es posible una minería responsable? ¿Si hay la manera o...? Sí, claro, claro. Nuestros indígenas la practicaron y la practicaron muy bien y le sacaron buen provecho, pero es que como ahorita no es responsable porque los intereses son individuales. Nadie está pensando en el bien de la comunidad, ni siquiera en nuestros presidentes. No, yo digo, en general, ¿no? Sí, se me fuso serio. ¿Qué materia ve un geólogo? El primer semestre. El primer semestre. Agua, por favor. ¿Qué ve un geólogo? ¿Qué materia ve? No, pues, ve mucha química, desde la química básica del 5º y 6º bachillerato hasta los procesos químicos de descomposto y además el proceso de... ¿Se va a tomarse una agüita aquí, para pasar este trago? De momento. Se ve mucha química, se ve mucha física. Qué rico. aquí está la geóloga la geóloga la geóloga la geóloga pues nadie podría mirar el regalo que no llegó de navidad con fue es que pediste siempre en las navidades la bicicleta no te digo la bicicleta mi papá odiaba que juntáramos en bicicleta entonces uno solo para los cuatro pero bicicleta por ejemplo la primera bicicleta que monté la monta de los 18 años me la con su canción el amor es de dos un pequeño problema técnico así que la vamos a dar la oportunidad más caballeros está